Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Harry Potter Y vamos a empezar Ya la parte final quizá del juego Primero pasamos por el pasillo prohibido Y a partir de aquí todo va a ser nuevo Para guardar partida, pero no me interesa, me da igual Tengo la partida guardada hace un... hace nada, en otro sitio, así que tampoco va a pasar nada ¡Uy! Harry, creo que alguien está intentando robar la piedra filosofal Harry, sé que eres valiente, pero prométeme que tendrás mucho cuidado ¿Lo prometo? No, no te voy a prometer nada Mientras tanto los relojes de arena se van llenando lentamente Hostia, a ver qué pasa, a ver qué ocurre Ravenclaw 35 puntos han ganado Hufflepuff 26 solamente A ver Slycerin Ay, 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 ay Slycerin 105, claro que sí La motivada La motivada Repito Yo he ganado la copa de Quidditch, pero Gryffindor 45 Claro que sí, oye Claro que sí Slycerin encabeza con más puntos La competición por la copa de la casa está que hecha chispas Pues le pueden ir dando la copa de la casa Y mucho Solo Hagrid podría llamar a ese monstruo Fluffy Claro Harry, ¿recuerdas que Hagrid dijo que solía calmar a Fluffy con música? Intenta tocar la melodía que dijo Hagrid para dormir las tres cabezas de Fluffy Pero ten cuidado, parece muy feroz Yo también lo soy Así que por eso ¡Ey! Vale, parece que tiene ganas de atacarme ¡Ah, amigo! Vale, estoy a la cabeza central No me fío, ¿eh? Vale, estoy apreciando que cada X tiempo Se mueva hacia adelante Pretendiendo atacarme ¡No me fío! ¡Ah! ¡Hijo de perra! Y nunca mejor dicho Vale, el del centro me lo quiero quitar de encima El del centro no ha dormido aún Pero dormirá Ya la barra de... De la cabeza central Está apretada Muy apretada ¡Ay, ay, ay! Bien, ahora tengo bastante espacio Para los de los extremos No sé Es que me cago en todo Vamos a relajarnos Vale, no me fío Voy a dejar que se acerque Porque ya digo Cada X tiempo Y no te acerques ¡Ahí, Dios mío! Hay que dejar primero que se acerque Luego que muerda Me cago en todo Por arriesgarme No puedo hacer tres seguidas Está más que visto Comprobado Científicamente Bien, ya he dormido dos cabezas Perfecto Queda una Voy a dejar que se acerque Voy a acercarme yo Me cago en todo Es que siempre ocurre igual Parece que lo haga a propósito Y hasta aquí yo Nada, que se acerque Que le den No, no, no Muerde, muerde Muerde al aire Que te gusta Vamos, rápido, rápido Estoy nervioso No, no, no No me fío Dos, dos, dos Suficiente Muerde, muerde al aire Que te gusta Y Dos El del centro se está despertando Ay, no, no, no A lo mejor cuando pasa tiempo También se despierta Se puede despertar Pero he conseguido dormir a los tres Toma Bien Me lo esperaba algo más difícil Así que voy a agradecerlo Por esa parte Y ahora Las plantitas Incendio Lumusolem O algo así era Así no recuerdo mal No sé si Lo podré hacer yo O qué ocurrió Lo sabía Mira, Ron Quién se lo pasa Vale, sí Intenta no acercarte mucho A esos tentáculos Una secuencia Vale, dice lo mismo, ¿no? Intenta no acercarte mucho A esos tentáculos Vamos a ver Vamos a actuar Vamos a actuar Lo principal Me dice que no me acerque mucho A los tentáculos Pero es que no puedo hacerlo De otra forma, tío ¿Qué mierda es esto? Muy bien Hijo de perra He estado averiguando cosas Y yo me estaba equivocando Porque hay que mantener apretado el hechizo Vamos a verlo Ahora sí Uno se ha ido a la mierda Dos se han ido a la mierda Eh, quizá no es esta la combinación Vale, a ver Voy a probar Para saber la combinación Creo que hay que fijarse en el color claro Ahora que lo estoy pensando Puede ser Esa era la razón Voy a ver si le puedo dar a aquel No puedo ¿Por qué? No tiene sentido que no pueda Ahora ha salido aquel Vuelve a salir este No entiendo en qué se basa esto Esto es un poco extraño Me estoy sintiendo vacilado Es una mierda Las cosas hay que decirlas por su nombre, tío Media hora Vale, vale Hay que ir rápido Hay que ir rápido Hay que dar la S Hay que dar la S Aquí hay este Aquí hay este Aquí hay este Aquí hay este Vale, queda uno Me estoy poniendo nervioso Porque queda uno Y no sé qué cojones hay que hacer Bien, lo he conseguido Lo siento si estaba callado Pero estaba concentrado Y pensando que lo estaba haciendo mal Y que no iba a terminar nunca Vale, incendio Vale, perfecto Intuyo que me va a estar Golpeando fuerte Voy a dejar que le dé al suelo Previsible Otra hostia para ti Dale al suelo Y esto va a ser un puzzle Madre mía, qué hostión Vale, me ha dado una buena hostia Pero esta vida sin hostias No mola Hijo de perra Me está sacando vida Vale, voy a morir yo O va a morir él Yo voy a esperar Voy a esperar No lo veo La cámara no ayuda Ah, vale, que ahora hay que hacer el incendio Vale, bien Vamos a relajarnos Me queda muy poca vida Un momento Y el incendio Me está vacilando Me está vacilando A ver, haz incendio Pero hazlo ya Tío Vamos Bueno Bien Y yo pensaba que iba a morir Porque macho La vida que me queda Es absolutamente Catastrófica Pero ya me he quitado El tema de las plantas De encima Así que estamos cerca Del final Bueno Ya veis la vida que me queda O sea, un toquecito Con un soplido de viento Y me voy a la mierda El juego me podría dar Ranas de chocolate Hora de poner en práctica Tu habilidad en Cuidi Hostia, ¿es verdad? Buena suerte, Harry No me acordaba Llegó la hora De demostrar De qué estamos hecho Pero claro La vida sigue siendo Esa mierda que veis Arriba a la izquierda Estos a lo mejor Me sacan vidas Y me tocan Así que bueno Habrá más tensión De lo normal ¿Por qué coño no corro? Esa es la pregunta Que me estoy haciendo ¿Por qué no puedo ir Más rápido? No llego Es que no llego Corre Potter Pero por favor Potter Madre mía Este Potter Este Potter Está hecho Un Payaso Vamos Joder Te falta velocidad Arranca Tío Arranca No sé No llego No sé si esto es el chiste De esta prueba No llegar Pero vamos De momento me estoy sintiendo Vacilando He llegado a ese Se está llenando La barra Pero vamos Que esto pinta Que va a ser Lo último que haga en la vida Porque a lo mejor No termino nunca Y estos de atrás A ver si es que son Esos los que me están Ralentizando A lo mejor el truco está En saltarse Algunos aros E ir directamente A otros Madre mía Es que no corro Pero no corre Tío ¿Por qué no corro? ¿Qué se supone Que tengo que hacer? Madre mía Potter Mirad que bicho Estás hecho Vale Ahora estoy llegando Venga va Que parece que pilla Marcha ahora Arrancamiento Vamos vamos Potter Esta es la oportunidad De oro Para acabar Antes con esta prueba Porque macho Vaya pruebecita Vaya tela A lo mejor Al principio Tiene que ir lento No lo sé No tengo ni idea Bien 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 Se está llenando La barra Tengo que pillarle ya Parece que aunque falle Los aros La barra sigue Ahí arriba Porque antes He estado fallando Muchos Con un poquito De barra Y no ha descendido Por lo tanto Eso significa Que da igual Si la cago Aunque Voy a evitar Cagarla Que desde luego Que esto Ya repito Está sobrepasando El límite De la paciencia Bueno Potter Eres tonto Te gusta Ahí he pillado Ritmo Ahí he pillado Velocidad Aceleración Bueno aceleración No has tenido Ha sido un gamberro Por la mierda De aceleración Que has Presentado A la gente Del canal Joder Harry Yo soy tú Y No sé Me auto Hacía una Bada Que da bra O quebrada No es que da bra Siempre tengo ese error No sé Creo que es que da bra Upa Bien ya estoy Completándolo Me queda muy poco Un par de aros más Y se acabó Vamos 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 Bien Ojito A ver que ocurre Ahora tendré que cazarla Supongo Upa Como se nota Que hemos entrenado Al Quidditch Y como se nota Que hemos sido Campeones De Quidditch Nos hemos llevado La copa Que fue de De color gris No sé si significa Que era de plata Y se puede conseguirla De oro Tampoco he visto A nadie que En Youtube Al menos Que hubiera conseguido Esa copa Así que realmente No sé si Es que ese es el color O que cojones pasa Yo lo único que sé Ay Ranas de chocolate Y esto Ah vale El cuadrado Era el cuadrado Correcto Bueno 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 Aquí oigo ranas Aquí oigo ranas Necesito esas ranas Necesito esas ranas De chocolate Necesito comer No Ay 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 Que susto Ay que hay para guardar La partida Joder Habéis visto He comido una rana Y el maldito Harry No ha sido capaz De hacer nada más No se ha recubierto Nada de vida Vale voy a ver La parte de arriba No contiene nada No Vale pues Podría guardar La partida De hecho No voy a hacerlo Osea si voy a hacerlo Pero antes quiero avanzar Un poquito más Osea no quiero arriesgarme Pero quiero coger Al menos esta rana De chocolate Y voy a ir dejando Y voy a ir dejando El episodio hasta aquí Supongo que el siguiente Entonces Será el último Yo ahora Guardaré la partida Retrocediendo Pero Voy a dejarlo Exactamente Para empezar Aproximadamente Por este punto No voy a ir más allá A ver si va a aparecer Una escena Y yo automáticamente Voy por la puerta Así que voy a dejarlo aquí No se lo que habrá durado El vídeo Pero espero que lo guste Al menos Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima No voy a ir más allá